Para mí es un orgullo haber ido a representar a Bolivia. Es una experiencia muy buena estar compartiendo con los compañeros que hay allá y todos competimos. ¿Sentiste el apoyo de tu familia, de la gente acá de Pablo? Sí, agradezco el apoyo de mi familia, el apoyo de algunos que me conocen, a mi padre, a mi madre y agradecer a Dios. Es un sueño cumplido, bueno, ahora empezando tu parada. Sí, es como un sueño cumplido, pero tengo que seguir adelante, tengo que seguir preparándome, entrenando, porque aquí no se acaba. Ahora, ¿qué te han dicho los técnicos? ¿Va a haber una próxima convocatoria? Sí, va a haber una próxima convocatoria, pero para eso tengo que prepararme, ¿no? Ahora, ¿esto te compromete a seguir trabajando? Sí, sí, me compromete a seguir trabajando porque es mi sueño, ¿no? Estar en la selección boliviana. Estoy muy contenta, ¿no? Por mi hijo y por... porque fue representando aquí a Pano, ¿no? Y apoyándolo siempre, ¿no? Con una emoción, o sea, saber que, bueno, a temprana edad se va a cumplir. Sí, eso es lo que a él más le gusta, ¿no? Y este es un sueño que él está comenzando a cumplir, ¿no? Gracias a Dios, por la bendición de Dios. Estuvieron siguiendo, ¿es el gasto? Sí, sí, estábamos siempre buscando, ¿no? Y cómo él se desempeñaba y gracias a Dios, este, fue tomado en cuenta y me agradezco siempre con Dios, con todo. ¿Y apoyándolo de sí mismo? Sí, sí, siempre. Y gracias también a todos los directores técnicos, ¿no? A los profesores que siempre están, le han enseñado todo y muy agradecida con ellos igual. ¿Y apoyándolo de todos? Sí, sí, aquí está, como mira, estamos aquí presentes, siempre apoyando y de su padre de lejos. Todo bonito, había muchos chicos que tenían mucho nivel, mucha experiencia, lo hacía bonito porque fue mi primera vez ir a Paraguay a conocer. ¿Y ahora el compromiso de seguir trabajando? Sí, como dije el profe, cada minuto tenemos que seguir entrenando, seguir creciendo. ¿Y ahora sentiste el apoyo de tu familia, de la distancia, de todos? Sí, sí, mi familia todos los días la llamaba, me mandaba mensajes, me apoyaba. La verdad que estoy muy contenta, muy feliz porque mi hijo ha sido convocado para la selección boliviana de fútbol sub-15 y ese es el sueño de él, seguir adelante, ser un mejor futbolista. La verdad que aquí en Pando sí hay jóvenes talentosos que les gusta el deporte y eso es lo mejor para todos, seguir el deporte, ¿no? ¿Estuvieron ustedes apoyando desde la distancia, a través de las redes sociales? Sí, eso hicimos como papá, como familia, estuvimos ahí siempre apoyando a él porque eso es lo que a él le gusta. ¿Hay el compromiso como papá de seguir apoyando? Sí, eso es lo que tenemos que hacer, seguir apoyando a él para que siga adelante y a los jóvenes también que les gusta el deporte, que sigan, que sigan, que eso es lo mejor para los jóvenes, ¿no? Sí, eso es lo mejor para los jóvenes.